Vía 185 Radio El intento del récord Con poder recolectar Donaciones para el hospital Ya que en este momento la caminata No va por la situación que estamos viviendo O ese dinero no va a llegar Y eso es algo que me chocó un poco Y vi la oportunidad Y tengo el apoyo de Raymond, del canal Y yo sé que de todo el mundo Y vamos a hacerlo, el récord nos encargamos nosotros Pero necesitamos que La voz se riegue Para recolectar la mayor cantidad posible de dinero Para llevarlo al hospital ¿Cuál va a ser la travesía? ¿Desde qué punto vas a comenzar? ¿Y hasta dónde? Va a ser en el Tomás Dones En la pista, porque esa es una de las cosas que no seguimos De las reglas que no seguimos la vez anterior Tiene que ser una pista atlética certificada Yo entrenaba en esa pista Yo sé que esa pista se usa para competencia Está certificada Y va a ser Tomás Dones de Fajardo En la pista Tomás Dones de Fajardo Pero mi llamado es a través de las redes sociales Voy a estar live en mi Facebook El Negrito Sanquero Sanquero, Negrito Sanquero Con Z, Q, sin U Y quiero que dones a través de ATH Móvil ATH Móvil 787-504-4454 Desde tu teléfono Directo al hospital Ese es el ATH Móvil del hospital Cuando pongas el número va a decir Va al área de negocio Pones el número y sale Liga Cáncer PR Si no tienes ATH Móvil Está fuera de Puerto Rico En mi caso yo no tengo ATH Móvil Pero a través de Paypal O cualquier taje de crédito En LigaCáncerPR.com Puedes hacer tu donación también LigaCáncerPR.com Ok ¿Cuánto tiempo llevas ya participando en esta actividad con Raymond? Este era mi año número 10 Ok Yo empecé cuando es el tercer año Y no he parado Y dime el día y la hora que vas a hacer esta actividad Por favor Arrancamos mañana a las 8 de la mañana A esta hora yo estoy por ahí acomodado estirando Mañana para arrancar a las 8 de la mañana en punto Hasta las 8 de la mañana del sábado Vamos a apoyar a la Liga del Cáncer Y vamos a apoyar a Jonathan En este deseo que él tiene de ayudar Y de romper un récord Guinness Mañana desde las 8 de la mañana En el Tomás Dones Él va a comenzar su caminata en Sancos Yo sé que eso no es una tarea fácil Porque tengo un hijo zanquero también Pero te deseamos el mayor de los éxitos Jonathan Y muchas gracias por todo lo que haces A favor de los pacientes de cáncer Gracias Si van ahí recuerden Lleguen su mascarilla Vamos a hacer dos zanqueros Vamos a hacer a la lampadilla Que es mi compañero El que fue conmigo la otra vez Siempre estamos Mi hermano Siempre estamos juntos Este Y si van pues ya saben Mascarilla y la cosa Pueden tener ese foto con nosotros Pueden llevar donativos allí Porque va a haber personas del hospital allí Recogiendo donativos Este Va a ser algo bien chévere Y vamos a traerle el récord Para Puerto Rico Y el dinero para el hospital Que hace falta Gracias por esa iniciativa Y te deseamos el mayor de los éxitos Y sin Los jóvenes poniendo de su parte Haciendo lo que ellos saben hacer Vean acá Las clases de zanqueros ¿Se la hiciste tú a tu hijo? No, no, no Mi hijo Mi hijo aprendió a ser zanquero Ahí en la escuela superior de Luquillo Donde él cursó su escuela superior La emisora de la gente Vía 185 radio Vía 185 radio ¡Vía 185 radio La emisora de la gente